Ok, estamos grabando. Javish, ahora sí. Hola chicos, por venir a Jorditoms, otra vez. Aquí estamos con mi hermano Javish. Entonces Javish, mira cómo yo hago, cómo yo creo la ruta en Gaia y cómo yo la meto entonces en mi Garvin. Yo hasta ahora, yo hasta ahora he utilizado Wikiloc y normalmente yo cojo una ruta que escojo una ruta y la sigo. Es muy fácil, es muy fácil. Y entonces yo tengo varias rutas ahí, tengo los mapas, si me salgo de ellas tengo mapas, no sé qué. Pero es primera vez que yo voy a navegar con Garmin también. Ok. Entonces, por eso, como tú trabajas en Gaia Maps y ya estoy viendo cómo tú lo haces en la rutina, me interesa ver cómo tú haces ese proceso. Pues te voy a enseñar, mira Javish, te voy a compartir mi pantalla. Ok, entonces. Yo, Javish, me abro mi Gaia GPS. Te voy a enseñar dos maneras, Javish, de hacerlo. Vamos a poner que primero yo quiero bajar una ruta, quiero hacer una ruta de Wikiloc. Vamos a hacer algo, te voy a enseñar de dos maneras. Yo quiero bajar, no sé, me voy a ir en mis listas, quiero ir y voy a poner que quiero hacer esta ruta. Quiero ver los detalles. A mí, por ejemplo, a mí personalmente, Javish, a mí me gusta mucho ver lo que los otros han hecho, pero a mí me gusta hacer mucha fotografía y me gusta disfrutar y ver video. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que Gaia GPS te da lugares que otros mapas no te dan. Entonces, coño, mira, quiero ver esta ruta, pero quiero ver si puedo modificarla y hacerla bien chula. Me descargo el archivo. Quiero mi track original y quiero los waypoints. Ok, entonces me voy a Gaia. Cojo el archivo. Yo uso Mac, pero en PC es el mismo procedimiento. Consigues el archivo. Dame un segundo. Ese es el mismo, ¿eh? Sí, 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 pero te voy a poner minimizar esto. Ok, yo cojo mi archivo y le doy un drag y lo suelto. Ah, eso es lo mismo que importar. Sí, pero para mí es más cómodo coger de un drag. Le doy a save item. Y tengo ya mi ruta aquí en Gaia. Ok. Entonces, a ver, ¿qué yo hago? Yo digo, yo voy a trazar mi ruta desde cero. Eso ya sea premium o ya sea el que sea. Es lo mismo. Yo quiero trazar esta ruta, pero yo quiero ir a este sitio que se llama Cobad en Jaume Pushmal. Que este tipo no me va. Claro, tengo que tomar en cuenta que estoy viendo las curvas desde el nivel. Pero ok. ¿Qué yo hago, Javish? Me voy aquí a esta opción de ícono de aquí. Vamos a ponerle nueva ruta con Javish. Me acabo de inventar el nombre, ¿eh? Sí. Ok. Y entonces yo voy a empezar aquí. Es más, no. Es que yo voy a ir durmiendo en el camping. Te he visto. Pienso aquí. Trazo aquí. Él me está diciendo, me está mandando por este lado. Pero, ¿por qué? No, yo quiero que tu maquitos haya un clic. Luego, vuelvo y trazo aquí. Entonces, ya ahora, Javish, si yo puedo... Él te continúa... Él ya reconoce el camino que tiene aquí. Él ya reconoce el camino. Yo puedo ir a darle forma que yo quiera. Yo le doy... Digo que el siguiente punto es aquí. Y él ya me va a atrasar, si te fijas, la naranja. Pero yo digo, contale, no, ¿para qué yo quiero por pista? Yo quiero irme por sendero desde ahora. Y le doy aquí. Y cuando llegue aquí en este cruce, en este tenedor, pues sigo hasta el call de Joe. Mira, Javi, ¿cómo se llama casualmente? Call de Joe. Sigo al call de Joe. Pago por la curva de Pushmal. Ahí no lo cogió, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo hago? Yo lo ubico más cerca. Exacto. ¿Cuál es el siguiente paso? Otra vez volvé aquí. Que ya, porque ya no tengo más camino. Te cojo por aquí. Y ahora, Javi, el siguiente, ¿cuál es? Aquí, no me queda de otra. Pero, ¿qué pasa? Que yo quiero visitar la cova de Hermitons. Yo selecciono aquí. Guapo. A mí que me gusta de Gaia, Javi. Cuando tienes Gaia y tú pagas los 20 dólares, tú tienes senderos y nombres. Mira, Javi, a mí me pasa, en Wikiloc, y estoy grabando esto, no pasa nada, no voy a mencionar el nombre. En Wikiloc hay un usuario que es muy, tiene un ranking muy alto. Y un día, me reclamó, es que tú le pones nombre de cosas que no son reales a tu sitio. No puede ser. Yo uso lo que dice Gaia. Lo que pasa es que el mapa que tú usas no te pone el nombre correcto. Para mí esto me encanta. Pero bueno, Javi, sigo yo para no debía haber. Entonces, ah, pero mira, pero es que aquí hay una cafetería. Pero ya que estoy aquí, pues yo quiero ir a mi cafetería, tómame algo. Y sigo aquí. Y luego, Javi, en resumen, yo voy guiando todo lo que yo quiera. Ya, lo voy a poner ahí porque te quiero enseñar la esencia. Y como esto es un ida y vuelta, y quiero volver otra vez, pero por esta cueva, pues selecciono que el siguiente punto es aquí. Ya fíjate, Javi, que él me tiró de arriba y calculó aquí abajo. Entonces, Javi, cuando llegue aquí, pues vuelvo otra vez al carro o donde parquee, que es aquí. Y ya él me calculó. Vamos a ponerle que es así. Qué maravilla, eh. No, totalmente. Ya sé cómo, ya sé cómo es la elevación, ya sé cómo es el perfil. Tiene acumulado positivo o 766. Negativo eso. Y le doy a Save. Voy a crear una carpeta nueva. Change Folder. Y le voy a poner, voy a crear una carpeta nueva que se llama Con Javi. Al folder. Ya lo metí en esa carpeta. ¿Qué pasa, Javi? Que ellos quieren proceder ahora a hacer, yo quiero proceder ahora a meterle Waypoint. Bueno, pues mira, es así de fácil. Yo voy a pasar por Spike Natural Protective. Le doy un clic aquí. Y aquí, por ejemplo, Javi, pues mira. Ok. No vamos, ah no, mi primer, ah no, mi primer Waypoint es gente, Campi Cerdénis. Pues selección. La salida, la salida, sí. Entonces, de hecho me pregunta, Save Waypoint. Sí, Save Waypoint. Y me puse el Waypoint. Ahora mismo está grabado en tu carpeta general. Bueno, Change Folder y me metí en el folder con Javi. En el mismo, claro, todo en la misma carpeta. En la misma carpeta. Que te voy a enseñar por qué hago eso. Ah, te acuerdas que ahorita, Javi, la primera vez que tú y yo empecé a explicarte, yo le marqué aquí y él me tiró por aquí abajo. Sí. Pues fíjate por qué detectó. detectó que aquí hay una barrera que no pasa. Las personas no pueden pasar por ahí. Por eso me tiró por fuera. Lo que pasa es que yo insistí y él me tiró la línea. Pero fíjate, cada vez que tú veas esa barrera es que en ese camino no es transitable. Ni por humanos, por ser humanos. Sí, hay algo, sí. Por eso, Gaia me tiró por abajo. Bueno, ok. El caso de Javi, que sigo. Ah, pero quiero pasar por esta fuente. Le doy un clic. Save Waypoint. Change Folder con Javi. Pero ¿qué pasa? Que aquí Javi, Spine Natural cuando no me da la opción de crear Webpoint, ah, miren, y me lo dice. Save Waypoint. Porque llega a un punto que no te deje, que no te deje. Ok. Vamos a poner que aquí no se pudo. No, no. Spine Natural. Save Waypoint. Change Folder. Pero bueno, porque, coño, Javi, aquí, mira, a la izquierda, como aquí no hay nada que yo crear Webpoint, pues yo, agrego, selecciono el tipo de Waypoint, le doy un drag, eh, izquierda. Y selecciono qué icono yo quiera. A mí me da lo mismo. Vamos a poner una P. Save. Ok, Javi. Ahora te voy a enseñar cómo meter. Y así tú trabajas con Gaia. Tienes ya todo el que... Izquierda para, para, para tú sabes dónde va a doblar. Eso que está... Sí, por decirte algo, porque yo tampoco lo entiendo, Javi, porque mucha gente pone que cruza la izquierda, viejo. Si tú sigues la línea, no hay que estar poniendo Waypoint, que diga izquierda. Esa sería tu ruta. Pero bueno. No, cuando hay... Sí, si hubiera... Si hay un cruce complicado de que con tres caminos, así. si tú tienes un GPS, más o menos... Bueno. Entonces, Javi, tengo ya mi carpeta. Imagínate tú que le metí los 50 Waypoint. Sabes que en Wikiloc, si tú tienes más de mil puntos, no sé si tú sabías eso, Javi, si tú tienes más de mil puntos en ranking, tú puedes usar 50 Waypoint. Pero si tú tienes menos de mil puntos, tú nada más puedes meter 25 Waypoint. No joda. No sabía eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, vamos a poner que tú tienes los 50 Waypoint o tú 25 ya he hecho. Tú te vas a la opción de carpeta. Folders. Y aquí está la carpeta con Javi, ya verás. My folders. Aquí, mira mi carpeta con Javi. Aquí, nada más hay 3 Waypoint, que fue lo que yo metí. Pero imagínate tú, Javi, que haya... Lo que sea. Mira, 11 kilómetros. Aquí le matan a este chiste Waypoint. Ponte tú que tú tengas los 50. Ok, yo quiero meterlo en mi reloj o quiero meterlo en Wikiloc. Mira que yo hago, Javi. Selecciono, lo descargo como un GPX y ya aquí lo tengo. Entonces, hago dos opciones. Si yo quiero meterlo en Wikiloc para el día de mi ruta, subirlo offline, o nada, subir ruta, subir el fichero y se llama Conjavish. Pongo privado. Ahí están los puntos de interés. Y mira aquí, mi ruta Conjavish ya hecha. Y el día de la ruta me lo llevo en el móvil, lo pongo offline, o sea, descargo el mapa offline y aquí está mi ruta con todo mi webpoint. Yo quiero meterlo en mi Garmin. La mejor manera de hacerlo, Javish, es la siguiente manera. Tú te vas a un website que se llama explore.garmin.com porque desde Wikiloc te lo envías si tú quieres también. Todavía. Hay una aplicación y tú puedes decir que papá enviara. Sí, lo hay. Es correcto. Yo personalmente me acostumbré a Explorer porque aquí lo tengo organizado por carpeta. desde luego porque para no depender de un tercero que no siempre claro. Yo tengo aquí, por ejemplo, bueno, tengo ya las que tengo en mi reloj. Le doy a importar. Voy a buscar el archivo. No, no, no. Ah, no, bueno. Yo puedo inventar algo. Vamos a San Juan de Dios. Esa es una que hice. Sí. Es una aplicación donde yo quiera. Busco el archivo. Ah, que volví otra vez a ponerla en grande. Dame un segundo. Ok. Este lo pongo en pequeño. Entonces, busco el archivo como se llama con Habish y lo doy un drag. Entonces, Habish, ya él está subiéndolo a mi reloj. Bueno, al Explorer de Garmin. Entonces, ¿qué yo hago ahora, Habish? Yo ahora voy y en mi reloj, ahora te enseño. Mira, en mi reloj, yo activo el Bluetooth en mi teléfono. Activo el Bluetooth de mi teléfono, mi reloj siempre está en Bluetooth. Y entonces, una vez yo ya he activado el Bluetooth de mi teléfono, yo me bajo el app que se llama Explorer de Garmin. Javi. Ah, sí. Bueno. Déjame ver, espérate, déjame quitar el fondo este porque ok. Ok, Javi, mira. ¿Cómo? Explore de Garmin. Ah, ok, ok. Entonces, ¿qué yo hago, Javi? Yo me voy a Explore de Garmin, abro el reloj y le doy a sincronizar. Entonces, ahí la mismo, está sincronizando desde la web y de mi reloj. Todo lo que haya ya se cansa, se creen. Y se mete, y se mete ya directamente en mi reloj. Se acabó. Javi, ¿qué a mí me sirve? Que esto te lo, a quien se lo he recomendado ha notado una diferencia. ¿Qué, qué a mí, qué a mí me gusta hacer, Javi, con mis rutas? Yo me voy a una página que se llama GPX Visualizer. Ese GPX que yo puse, me voy aquí donde dice Make a Profile. Yo selecciono el GPX que acabo de crear que se llama Conjavish. Pongo que la gráfica, y tú vas a ver ahora, quiero que la gráfica en 1200, eso es lo que tú quieras, yo porque se me da mejor. Yo quiero que me tire, yo tengo un video en mi canal de YouTube explicando cómo se hace todo con calma, y yo quiero que me lo tire en vertical. Open draft. ¿Qué pasa, Javi? Psicológicamente, a mí caminar me aburre, a mí caminar me aburre, y caminar la montaña me aburre, pero ¿qué es lo que a mí me apasiona? Los gadgets, la tecnología, saber que viene, cómo se llama la piedrita que vamos a subir. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo, yo siempre creo cuando hago un minuto de senderismo, este profile. Entonces, yo, Javi, lo imprimo en una hoja, y cuando yo empiezo a caminar, que paso este waypoint, Spine Natural, ah, mira, lo que me toca es bajada. Ah, pero cuando ella aquí abajo, entonces viene entre a su vida, y cuando yo estoy aquí arriba, ok, me toca una bajada, ya voy aquí, bueno, después tengo que aguantar fuerza, porque lo que me toca es, ah, esta de aquí, y después viene la bajada, y así yo voy, Javi, eso me va psicológicamente preparado para lo que me viene, para lo que me viene. En el caso, por ejemplo, mira lo que yo tengo aquí, Javi, como vamos a subir al canigo, mira lo que yo he creado para mi grupo. Sí. Mira, porque eso, ya todo mi grupo que va conmigo, ya lo sabe. Sí. El primer día, Javi, ya saben que vamos a subir, y cuando estamos aquí arriba, tenemos un tramo suavecito que es aquí, y vamos a tener subida de nuevo, pero cuando estamos aquí, aquí es que empieza, en la Roca del Cádiz, aquí es que empieza el mambo, hasta aquí arriba. Sí, aquí en la Col de Cheval de Humor, es que se van a unir nuestros caminos, precisamente. ¿En el Col de Cheval? Ahí, en la primera, en el primer punto. Ah, Col de Cheval, Col, aquí tú dices. El primero, el primero donde tú dices que hay suavecito, que hay una bajaita. Más, 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 el primero, el primero del de la punta, de, antes de la bajaita. Col du Cheval Mort. Y nada, perdón, estoy viendo. ¿Dónde está? Ah, ya, ya, ¿a quién se junta el camino? Ahí, por ahí es que se va a juntar el camino. Ah, bueno, pues mira, pues vamos a tener, vamos a tener un gran tramo juntos. El mambo lo vamos a coger juntos. Ah, pues mira, pues el tramo lo cogemos juntos. Pues esto, Javish, mi grupo, ya va sabiendo psicológicamente lo que viene, lo que espera. Y por ejemplo, en la, en la del, en la del día 2, Javish, por ejemplo, eh, y en el, ah, no. Ok. Y aquí, en la ruta del día 2, pues lo mismo. Tú sabes, tú sabes que yo vi, yo ahora como estoy estudiando el Garmin, yo sé que si hay ruta, que el Garmin te hace algo parecido cuando tú vas a la ruta de una manera específica. Sí. Pero no me recuerdo cómo es, pero te dice, como que tiene el perfil, te va diciendo. El Basecamp, con el Basecamp, ¿tú usas Basecamp? No. ¿Cómo se sabe? Ok. Mira. Sí, si tú, por ejemplo, en el Basecamp, tú lo haces de la siguiente manera, te voy a enseñar. Te recomiendo, ¿tú usas qué es? ¿A PC o Mac? PC. Ok, mira. Tú abres tu ruta, Mata de Pera. Esta fue una que yo hice por aquí, por Barcelona, por ejemplo. Ok. le doy a Mostra Gráfico. Señores, yo pensé, yo pensé que yo, yo pensé que yo, mi recorrido lo calculaba bastante, pero al lado de Jordi, yo soy un pirata. No, hombre, no, Javi. Oye, yo pensé que yo calculaba mi recorrido bien, pero al lado de Jordi, yo soy un pirata. No, hombre, no, Javi. Para nada, viejo. No, no, a mí me encanta, a mí me encanta. Mira, Aze, aquí tengo la, con Víctor de Garmin. Ahora, Javi, tú sabes cómo calcular el IBP index? No. ¿Hello? ¿Hello? Ok, mira, mis rutas, mira, defenderíamos, Javi, todas. Yo cojo el EPX, me voy a esta página, eh, BP, BPI, BPI index. Sí, yo dije BP, BPI. Ahí lo veo, ahí lo veo. Index. Y no, ¿cómo es que se llama? A ver, tengo un lapso, espérate. Espérate, espérate. No, aquí lo tengo, espérate, espérate. IBP. IBP, tú lo dijiste bien, tú lo dijiste bien, IBP, sí. IBP index. En esta página, ¿tú la conoces, Javi? No, no, nuevo para mí. Tú metes el GPX que tú quieras, tú lo metes aquí. Y IBP, ¿qué? Un index de esfuerzo, de vaina, de fuerza. Mira, amigo, por ejemplo, Javi. Una que tú vayas a ser, ¿cómo se llama una que tú vayas a ser, Javi? Una que yo vayas a ser. Sí, del canigo. ¿Cuál de todas estas tú, vos? Busca, busca una que se llama, eh, col, pa, 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 busca canigo, col, col de Joe, espérate. Está va a decir demasiado. Javi, mira Javi, Javi, yo te voy a hacer un ejemplo. Busca una cualquiera, busca una cualquiera, porque la idea es, sí. Te voy a hacer un ejemplo, después tú lo ves ya. Ok, yo quiero saber cuál es el IBP de esta ruta. Él te dice que es difícil, sí, pero, mmm, será difícil, déjame ver. Sí, no, porque eso es algo que tú pones, eso es algo que tú dices, claro. Claro. yo, buscando una objetiva, de, Claro, yo quiero ver, por datos, si de verdad es difícil. Entonces, yo hago así, me abre el IBP índex. Por su vida, por su vida, el pendiente y bajado, la inclinación supongo. Le tiro el GPX aquí, me va a preguntar, ¿qué fue? Ciclismo, hiking o running? No, fue hiking. Me da un IBP índex, Javi, de 144. Ajá, Jordi, ¿y eso qué significa? Lo siguiente, ahí tienen una tabla, aquí, el color de esto, es morado, tengo que fijarme, en que es very hard, dice que un 144, entonces, 144 está, más de 100, más de 100, sí, está aquí, está fitness level, hay que estar en medium, pero, ya yo sé que está hoy, en la very hard, y estoy, o sea, en la mitad, o sea que sí, efectivamente es muy hard, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me gusta mucho, Javi? Porque veo, veo que la tabla va, por los dos lados, la numeración va en X y en Y, vale, ya sea, sí, sí, o sea, lo primero es el color, sí, lo primero el color, entonces, aquí me está diciendo, que, él tiene un fitness level, de medium, pero, ¿qué pasa, Javi? Que, el medium cayó aquí, pero, bueno, mientras mayor, pues más difícil, ¿por qué a mí me gusta, esta página? Porque entonces aquí, ya de ruta me dice, está bien, está muy bien, muy bien, muy bien, eso está excelente, pues aquí me habla, de, el nivel acumulado, subida, el nivel acumulado de bajada, pero, ¿qué pasa? Que aquí, pues me tira, bueno, el gráfico, pero con, bueno, con más detalles, de hecho, inclusive, show clients, aquí me habla, el porcentaje, de, de, de inclinación, de 15 gramos, tiene un 10, pero, coño, hay un tramo, en el tramo de kilómetro, 3.7, tiene una inclinación de un 15, o sea, que, que es mucho, un 14, un 13, un 18, un 26, que debe ser la chimenea, y tiene que ser la chimenea, sí, o sea, un 26%, es mucho, y bueno, show data height altitude, entonces, y aquí te va diciendo, en el minuto tal, cuánto kilómetro llegaba, qué porciento, qué altura tú llevabas, oye, aquí te hago, Jordi, estoy, yo estoy, yo estoy sorprendido, mi hermano, estoy sorprendido, a mí todo lo que tú me enseñaste, me encanta, o sea, yo ahora, yo me voy a poner a hacer mi ruta, claro, ya yo quiero tener todos esos datos, y pasarlo, nada más para pasarlo, y decir, eso es lo que vamos a hacer, mira, claro, claro, y el, lo chulo de Garmin, perdón, lo chulo de Gaia, Javi, es lo siguiente, viejo, por ejemplo, para yo hacer la ruta de subida al Canigó, yo vi, Javi, lo siguiente, yo vi que en el Canigó, todo el mundo hace, la misma, entonces dije, coño, no, yo quiero hacer algo diferente, ¿por qué voy a hacer como los monos? Exactamente, cómo tú haces tu propia ruta, ahí es que está ahí, ¿qué yo hice, Javi? ¿qué yo hice? Yo me fui, en, yo me fui a Wikiloc, España, busqué, el pico Canigó, o, o de donde empieza en la ruta, eh, Certet, a ver, eh, Levance, quédense por aquí, Castel, ok, yo, cambié, lo prensa el map, ¿qué pasa, Javi? que yo vi, eh, ¿dónde está? Cascada, ¿qué pasa, Javi? Col de Joe, no, mira, Col de Joe, aquí, ¿qué pasa, Javi? Aquí estoy viendo que todo el mundo, se mete por aquí, y dije, mira, no, yo no quiero irme por aquí, yo quiero irme por aquí, claro, ¿qué es que yo hice? Claro, tampoco quiero volverme, o sea, a inventar ese día, entonces, busca zona de paso, yo seleccioné, ese tramo, rutas que pasen por ahí, toda, mira, toda esta gente, pasan por ahí, toda, ¿qué yo hice, Javi? Me las descargué todas, y así fui buscando, y después, mira, yo quiero coger por aquí, entonces, hice lo mismo aquí, cuando me cargué todas estas rutas, las metí en galla de pies, que mira el galamato que tengo, de todas las rutas, entonces, entonces yo dije, por ejemplo, mira, Javi, todo el mono, todos los monos, van por aquí, coño, no, yo no quiero hacer lo que hacen los demás, yo quiero meterme por aquí, entonces, Javi, por fin, la cantidad de rutas que yo metí, o sea, que no voy a crear la fórmula de la Coca-Cola, voy a hacer lo que otros hacen, entonces, Javi, yo así fui cerciorándome, hasta unirme contigo, hasta unirme contigo, que mira, toda la gente que lo han hecho, mira, todo eso son rutas, que coño, que no voy a inventar, entonces, Javi, cuando tuve mis rutas juntas, final, nada, me fui a crear rutas, y me fui trazándola, ya, punto, entonces, claro, Javi, eso, es lo bueno, de tu, de tu usar el Gaia, de tu, usar los gadgets, la tecnología, por ejemplo, Javis, ¿cómo yo, por qué yo, por ejemplo, quiero ir a una cascada? Digo, aparte porque ya la vi, ya la vi en Gaia, ya vi en Wikilog, que mi ruta del día siguiente, yo voy por aquí, ¿verdad? Y luego, me voy a meter aquí, que son, si tú te fijas, Javis, lo siguiente, mira que, qué chulo, es esto, vamos un segundo, o sea, yo, con mi grupo, el día 2, me voy a meter, o sea, voy a bajar, ¿verdad? Y me voy a meter aquí, en ese canal, que fíjate que estoy en medio de dos montañas, y me voy a meter hasta aquí, porque aquí, están unas cascadas, claro, de aquí no se aprecian, pero sí, están en Wikilog, pero aquí hay una cascada, que yo quiero ver, mira, mira, mira que chulo, en medio de dos montañas, yo voy a meter en dos montañas, yo quiero ir ahí, ¿por qué? Porque realmente, el pueblo, si me voy a esto, Javis, después yo subo por aquí, Castel, está aquí, pero donde, donde está el carro aparcado, está ahí mismo, o sea, mira, digo el grupo, espérenme aquí, yo voy a buscar el carro, reconozco ahora, pero ya que estoy, cuyo, quiero ir a la cascada, o sea, quiero que está ahí mismo, entonces, son vainas, Javis, que te da Gaia GPS, que a mí de verdad, viejo, me encantan, o sea, y no voy a inventar, mira todas las rutas que hay de gente, o sea, que no voy a inventar la Fórmula de Coca-Cola, ese día. Claro, no, mucha gente ha pasado ahí, ya, claro, ya, no está abriendo camino, no está abriendo camino, pero, es que esto, eso es muy fuerte, esa capacidad de hacer eso, Jordi, o sea, pero como que, por decir, estoy hablando no fuerte, estoy hablando de poderoso, estoy hablando de, es una gran cosa, poder hacer, eso que tú me has enseñado ahora, una maravilla, una maravilla, porque te da, o sea, te permite, planificación, una maravilla para la planificación, ay, voy, Javi, oye, Javi, que es lo chulo, que a mí, que me ha dado, digo, está muy bien seguir ruta de otra gente, pero, lo chulo, Javi, que a mí, mi experiencia en Wikiloc, es, crea tu propia ruta, claro, pero si tú tienes esa herramienta, es muy fácil hacerlo, si tú lo conoces, si tú tienes ese conocimiento, es muy fácil hacerlo, sí, es verdad, sí, es verdad, porque tú, tú te pones, tú dices, bueno, pero cómo, cómo tú armas todo ese muñeco, es que no es tan sencillo, armarlo, porque luego ya todo el mundo tiene, hasta ir con el teléfono, tú navegas, pero tú tienes que armar la, tienes que armar la ruta, sí, o tienes que irte a bandiátela, y grabarla, sí, y después que sea la que grabaste, sí, sí, es verdad, sí, es verdad, en serio, yo, te voy a decir una cosa, no, te la voy a decir, no te voy a decir fuera del vídeo, bueno, vamos a acabar el vídeo aquí, con estos chicos hemos terminado, y luego, esperen el próximo vídeo de Javich y yo, organizando la ruta del Canigó, así que, ahora sí, voy a hacer mi ruta ahora, ahora sí voy a hacer mi ruta, para tener la lista, y después,